Siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste Untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme Apareces distante, intocable, junto a mí Me miras como a un niño y se me olvida todo Y ya solo te quiero alegre dolorosamente He pensado en la duración de Dios En la manteca y el azufre de la locura En todo lo que he podido mirar en mis breves días Tú eres como la leche del mundo Te conozco, estás siempre a mi lado más que yo mismo ¿Qué puedo darte sino el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres Medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel Mujer, gota de aire Pero la luna está en el cielo y solo es luna Inagotable, milagrosa como tú Yo quiero llorar a veces furiosamente Por no sé qué, por algo Porque no es posible poseerte, poseer nada Dejar de estar solo Con la alegría que da ser un poema O con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla Te aproximas a mí Y me construyes en la balanza de tus ojos En la fórmula mágica de tus manos Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota Alargado como una gota Y yo lo creo Porque me siento como una gruta En que perpetuamente cae Se regenera Y cae perpetuamente Bendita entre todas las mujeres Tú que no estorbas Tú que estás a la mano como el bastón del ciego Como el carro del paralítico Virgen aún para el que te posee Desconocida siempre para el que te sabe ¿Qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho En que naufraga lentamente mi rostro Te miro a ti hacia abajo Hasta la punta de tus pies en que principia el mundo Piel de mujer te has puesto Suavidad de mujer Y húmedos órganos en que penetro dulcemente Estatua derretida Manos derrumbadas Con que te toca la fiebre que soy Y el caos que soy te preserva Mi muerte flota sobre ambos Y tú me extraes de ella Como el agua de un pozo Agua para la sed de Dios Que soy entonces Agua para el incendio de Dios Que alimento Cuando la hora vacía sobreviene Sabes pasar tus dedos como un ungüento Posarlos en los ojos emplumados Reír con la yema de tus dedos ¿Qué puedo darte ya sino la tierra? Sembrado en el estiércol de los días Miro crecer mi amor Como los árboles a que nadie ha trepado Y cuya sombra seca la hierba Y da fiebre al hombre Imperfecta, mortal Hija de hombres verdadera Te usurpo, ya lo sé, diariamente Y tu piedad me usa a todas horas Y me quieres a mí Y yo soy entonces Como un hijo nuestro Largamente deseado Quisiera hablar de ti a todas horas En un congreso de sordos Enseñar tu retrato A todos los ciegos que encuentre Quiero darte a nadie Para que vuelvas a mí Sin haberte ido En los parques En que hay pájaros Y un sol en hojas por el suelo Donde se quiere dulcemente A las solteronas Que miran a los niños Te deseo Te sueño Qué nostalgia de ti Cuando no estás ausente Te invito a comer uvas esta tarde O a tomar café si llueve Y a estar juntos siempre, siempre Hasta la noche